¡Papatico! ¿Por qué yo encontraste examen en la basura? Mami, pero en mi curso nadie pasó. Entonces, si todo el mundo se tira de un puente, tú te tiras, ¿verdad? ¡Abuela! A mi nieto no se le da. Pero a mí tú me matabas a golpes. Son otro tiempo, mi hija. Ah, pues tú lo quieras si asiento. O aguanta esa. Estás lenta, mami. ¡Mis ojos! ¡Me salden mis ojos! ¡No veo! ¡Abuela, que no veo! Mi arma secreta. Vaporú. ¡Likey. ¡Gracias!